En todas las escuelas, todos los días, pasan cosas maravillosas. Ustedes son testigos de que la escuela nos nutre de felicidad. Creemos en las escuelas, en lo que pasa allí. Es necesario alentar una educación bonaerense humanista que construya la necesidad de las y los demás, que enseñe el valor de la verdad, que enseñe a preferir la ley y la convivencia de paz. Palabras de nuestro Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileono. Palabras a cargo de la Directora de la Escuela Nº 27, Profesora Evelyn Dibesh. Un nuevo ciclo comienza y con él se van renovando nuestros esfuerzos y el de nuestros representantes para lograr una educación pública y de calidad. Y esto se ve reflejado en la inauguración que hoy vamos a realizar para recibir a más alumnos en nuestra escuela. Este proyecto que se llevó a cabo en tiempo y forma, con el esfuerzo mancomunado de todos nuestros representantes, que entienden que la educación pública y gratuita como principio de igualdad hoy nos llena de orgullo, da la posibilidad de que muchas familias puedan elegir nuestra institución. Iniciamos otro año de trabajo compartido en un contexto muy significativo, la conmemoración de los 40 años de la democracia de nuestro país y para ello, tomando palabras del documento recibido por el nivel para el abordaje en jornadas institucionales de febrero, un nuevo inicio en los 40 años de democracia. Reafirmamos que la escuela bonaerense que queremos es la escuela de la igualdad, la justicia y el reconocimiento del derecho a la educación de todas y todos, para que puedan construir un destino de conocimiento y dignidad. En una escuela ocurren cosas hermosas todos los días, y esta es una de ellas, estas cosas hermosas que ocurren en esta escuela 27. Vamos a invocar la bendición de Dios sobre este lugar, sobre las nuevas instalaciones, sobre todos los dos, pero espacialmente sobre ustedes, los alumnos, familiares, docentes, los que pasen por aquí cada día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios de todo consuelo y de todo conocimiento, los instruye en su camino e ilumine siempre sus metas para que aprendan lo que es justo y lo que es bueno y lo pongan en obra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que derrames tu abundante bendición sobre estas nuevas instalaciones, bendiga a cada uno de los alumnos, docentes y familiares en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invitamos al Secretario General, Camilo Alessandro, a expresar unas palabras. Bueno, buen día para todos y para todas. Dejarle el saludo del Intendente que no puede estar presente. La verdad que cuando veníamos para acá con Cristina pensábamos, ¿no? Pareciera que fue hace un montón, pero hace solamente dos años atrás nos encontramos ante una situación difícil, atípica, y que los docentes, directivos, padres, madres, auxiliares y demás no sabían cómo abordarla, que era que no se podía venir a las escuelas y había que garantizar que la educación llegue a todas las casas. Creo que seguramente con un montón de deficiencias, pero eso se logró. Y eso se logró porque trabajamos como comunidad y porque los docentes hicieron un enorme trabajo junto con los padres. Fue un enorme dolor de cabeza, la verdad, porque fue un enorme dolor de cabeza, pero se logró. Y hoy, dos años después, aunque pareciera que fue hace un montón, 11.000 alumnos en nuestro distrito están comenzando las clases presenciales y estamos inaugurando dependencias administrativas, estamos inaugurando aulas, estamos inaugurando nuevas instituciones educativas. Así que es un motivo de felicidad. Es un motivo de felicidad para todos porque esto lo logramos como comunidad, con mucha responsabilidad ética, con mucha responsabilidad política, pero por sobre todas las cosas, con mucha responsabilidad pedagógica. Así que el mensaje para los alumnos, que a uno le tocó ser alumno, hoy comienza un nuevo año en el cual van a aprender un montón de cosas. Disfrútenlo, porque además de aprender lengua, matemática, literatura, se van a formar como seres humanos para afrontar un futuro realmente complejo. Así que yo les pido un fuerte aplauso para los protagonistas que son ellos. Buen año para todos. Invitamos al inspector jefe regional, Federico Castellano, a dedicarnos unas palabras para este inicio de ciclo 20-23. Bueno, muy buenos días. La verdad es que es una enorme alegría estar en esta escuela primaria 27. Estar en Salto es una alegría porque se resume aquí el trabajo en equipo, el trabajo en articulación entre un municipio, en este caso de este distrito, la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas. Estuvimos acá en el 2020, junto con Cristina y Camilo, en el marco de un proceso que para ese entonces parecía muy difícil. Salto tiene una particularidad, lo digo repetidas veces y lo hablo en otros lugares también, que es que tenemos necesidades de aulas porque la población escolar crece. Y esto no queda escindido del resto de la población, entiendo que las escuelas crecen y tienen más alumnos porque Salto también los tiene. Y en ese sentido, asumimos el compromiso en aquel 2020, en lo complejo de administrar la pandemia, de planificar un distrito. Y ese planificar un distrito incluyó, entre otras cosas, que esta querida escuela primaria 27, se constituyera en un servicio educativo de 18 secciones. Y hacia ahí vamos, con mucho compromiso por parte de la institución, de crecer, de querer incorporar en sus aulas a otro universo más de la comunidad educativa de Salto. El año pasado lo hacíamos en la unidad académica, que también fue parte de esa misma planificación y fue creciendo para alcanzar una mayor matrícula. Y no nos olvidamos que a fin de año pudimos concretar un sueño postergado durante muchísimos años, que fue la inauguración de un edificio propio para la escuela secundaria número 2. Y esto no es producto de la casualidad, aquí hay planificación, hay trabajo en equipo, y desde la Dirección General de Escuelas agradecemos al municipio poder trabajar de forma conjunta. Sin dejar de lado los lugares que cada uno ocupamos, podemos encontrar este equilibrio que tiene como objetivo que la educación pública pueda crecer. Quiero contarles que hoy nuestro ministro y nuestra subsecretaria acompañan al gobernador en otra escuela de la provincia que también inaugura un edificio. Para la provincia de Buenos Aires la educación pública es una prioridad. Y esto que parece muy lindo y que suena muy bien, hay que llenarlo de contenido, porque si no es simplemente un eslogan. Se han creado escuelas a lo largo de estos tres años, en estos últimos días, la número 135, que sabemos dónde están, que sabemos cuáles son, y que responden a necesidades de muchas comunidades educativas de tener edificios propios, en algunos casos, de sustituir escuelas que ya no podían seguir albergando a sus comunidades educativas por nuevos edificios, y en otros casos por crear escuelas. Recuerdo el caso del jardín maternal número uno de Salto, que tenía un edificio pero no tenía los maestros. Y allí estuvo nuestro ministro Alberto Sileoni, ya hace dos años, parece que fue hace mucho tiempo, creándonos los cargos para que pudiéramos tener por primera vez en Salto y en la región 13, un jardín maternal. A toda la comunidad educativa de esta querida Escuela Primaria 27, felicitaciones por estos avances, cuentan con nosotros, con el equipo de supervisión, para acompañar este crecimiento. A las familias agradecerles el esfuerzo que implica poder acompañar este año el inicio del ciclo lectivo. Creemos que las escuelas en los 40 años de democracia mucho más, son los espacios donde todos los días nos encontramos con las diferencias que tenemos como sociedad, pero que en este lugar la palabra es ese punto de encuentro donde ponemos en común las diferencias, donde las debatimos, donde las discutimos, y si en algún momento esas diferencias nos desencuentran, también volver a recordar que la palabra es el espacio donde nos volvemos a unir como argentinos y argentinas. Así que reforcemos este diálogo, si hay dificultades, si hay situaciones que tengan que ser revisadas, las escuelas de la provincia de Buenos Aires están abiertas, y nuestras maestras todos los días les enseñan a nuestros alumnos que ese es el camino. No hay ningún maestro bonaerense que le diga a un niño o a una niña, si otro te pegó devolvéle una piña. Creo que un maestro le enseña todos los días a volver a escuchar al compañero, a disculparse si es necesario, y a seguir adelante porque de eso también se trata la vida. Buen año escolar para todos y para todas y muchísimas gracias por estar hoy acompañando a la Escuela Primaria 27.